Este lunes, va a tocar decidir, no sé lo que cueste. No podemos dar la oportunidad de que se escape. Enfrentar a Romina no será fácil. Vamos a poner una denuncia en contra de esa mujer, ahora mismo. Ellos no imaginan lo que está a punto de sucederles. Esa bruja flacuchenta, la voy a acabar. Esa es la que me quede pudriéndome en un calabozo, pero la acabo, te lo juro. Pasión de Gavilanes, este lunes, 10-9 Centro.